SEBASTIAN Porque yo te explico algo Mr. Transfer Market Que va a hablar ahora Ya vendió a todos, ¿no? Sí, sí Aparentemente tiene más novedades En este mercado de pasos Bueno, vamos con Sebastián entonces A ver, Sebastián Que usted está haciendo noni-noni Me parece con algo que tiene que ver Con River y Racing Upa Mirá la bomba que tiene Mirá como si no la de la bomba Noni-noni A ver, ¿qué pasó? Yo le avisé a usted Ayer por Whatsapp Feller Ah, es el número ese Que no tengo guardado Sí, pero bueno, salió Ahora lo va a tener agendado Yo quiero decir que mañana en Italia No se agarre la cabeza grillo De estos postas Mañana en Italia hay una reunión Si ese club le dice a ese jugador Que parece que sí Quedate Esto queda así Pero llamaron De River Y de su club, Feller Ferro Por favor Castillo Bueno, el que trae la info El que trae la info de Racing Bueno, la info de Racing Dale, ¿cuál es? Mañana en Verona Italia Se juntan los dirigentes de Parma Con Juan Brunetta La idea es renovarle un año más El Parma se fue al descenso Y lo quieren para volver a primera Si esto no avanza Atento, Feller Hoy llamó Racing Por Brunetta No, Racing ya lo llamó Brunetta En las vacaciones Lo llamaron hoy No, pero ya lo llamaron En el verano Bueno, está bien lo que hace Ahora lo va a llamar Menudo Claro, lo puede llamar dos veces Pero Racing no llamó hoy Porque Racing está con otra cosa Hoy no llamó a nadie, Racing Ah, y alguien le hará llamado No te preocupes Que con Brunetta Tiene línea directa, mi amigo Sí Entonces Lo llamaron hoy Usted cheque es el 1 En River están atentos Y podemos tomar a Matías Por lo que le maneje el programa Castillo ¿Podemos tomar a Matías? Es un lío Sí, a Matías también Me parece que ayer Llamaron de su club Matías Bueno También Como en el verano Llamaron de nuevo Y ahora como Brunetta No tiene club Lo estamos ofreciendo a todos lados Bien, bien Los tres Los tres clubes expectantes A la reunión de mañana Mañana vamos a ver Yo no sé qué va a pasar La idea es renovar Pero atento Que los tres clubes Llamaron Interés muy fuerte de Racing Me dice alguien Importante Yo voy a estar expectando Voy a contar algo Que dijo la bomba Hace un ratito nada más No le voy a pegar Porque no se puede defender Porque ya no está Por supuesto Pero No es tan así Que River descarta Gabriel Mercado Hoy hablé Con la gente Que lo representa Y con Gente del propio Entorno Y creo que Mercado Y Gallardo Van a tener un contacto Por lo menos Es la idea Siempre digo lo mismo Estos futbolistas Tienen que llamar ellos Te guste o no Es la forma en la que Se maneja Marcelo Gallardo Si Mercado Lo llama a Gallardo Y muestra Un compromiso Similar Al que mostró Maidana En el último mercado De pases La balanza se va a inclinar A favor de De River Al día de hoy No se comunicó Nadie Con Gabriel Mercado Pero yo Es un futbolista Que no descarto para nada Nicolás Yo Respecto a la información De los dos Así que Voy a ir Tras esos datos Pero yo tengo entendido Que Mercado No tiene ganas De volver a la Argentina Que de hecho Está tratando De mover algún contacto De los que él tiene Por su recorrido En el futbol Para Quedarse en alguno De esos mercados Donde se genera Mucho dinero Y Lo de Brunetta Tengo entendido Que es un jugador Que gusta Pero si River No vende a nadie Va a ser difícil Lo pueda traer Si es difícil Claro que sí Pero bueno Veremos que va a acompañar A ver No estoy Y de verdad digo Porque Claramente Puedo no tenerlo Así que en sentido Al contrario Voy atrás de la información De ustedes Y confío en que sea así Lo que yo tengo es Lo de Brunetta A mí me dicen Que si no se vende nadie River no lo trae Y lo de Mercado Me lo dijeron Casualmente hace una hora Una persona De muy buena fuente Me dijo Mirá que Gabriel Tiene ganas de quedarse Afuera Y seguir juntando Dinero Para su bienestar Económico Y su tranquilidad El futuro Por lo tanto No estaría hoy Con intenciones De pegar la vuelta A la Argentina Pero bueno Puede pasar Si Maxi Tiene el dato Que pueden llegar A hablar con Gallardo Tal vez Quien te dice Me parece un puesto Que tiene cubierto River Para mí también Lo tiene cubierto Pero bueno Viste estas vueltas Así de Ex futbolistas Gallardo también Ya lo dijo alguna vez En conferencia de prensa Que este tipo De personas Que quieren volver No sé si quiere volver Maidana quería volver Maidana sí quería volver Yo creo que si es River Le mueve un poco El piso De distinta manera Que más allá De Racing Obviamente Donde él salió De estudiantes también Pero también Hay que ver Ese tipo de charlas Entre Gallardo Y Mercado Porque por ahí Mercado en la primera De cambio Le dice Mirá voy a buscar Otro destino primero Y después Si no consigo nada De River Ya te digo Que no la veo Porque tiene que ser prioridad Yo por ejemplo Sé que en esto De las preguntas Además Hoy el Pity Martínez Está en la Argentina Y está tratándose Con gente Del cuerpo técnico De River En la recuperación Y preguntaron Cuál es el estado Físico de Pity Martínez Para cuánto tiene Y creo que La información que tienen Es que no es Una recuperación inmediata Pero Preguntar se pregunta Un montón de cosas Yo digo que Con los ex de River Es muy particular Primero porque son ex Que la mayoría Ha dejado una huella Muy fuerte No es ex de hace De la década del 2000 Que casi que no hubo Ningún emblemático Acá son todos emblemáticos Mangión Ibarovero Mercado D'Alessandro Pity Martínez Alario Hay un montón De Guadriuzzi El tema es que No está fácil Y hay algunos casos Que con mucho respeto Creo que Están con el objetivo Con la cabeza En otra cosa Y creo que Lo del mercado Pasa por una cuestión Más económica Lo del Pity Martínez Yo creo que Tiene ganas Pero esta lesión Va a postergar un poco Su vuelta Yo recién le pregunté A alguien muy de mercado Y me dice No 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 es el momento Pero bueno Vamos a ver Veremos Total Que está dando vuelta Está dando vuelta El nombre está Hace rato Estudiente de la Plata Lo llamó San Lorenzo Bueno Dijo Martín Castilla Recién El nombre está dando vueltas Veremos que sigue Bien ¿Alguna cosita más O cierro? Pero no se vayan Porque quiere hablar Un camino con ustedes ¿Alguna cosita más De algún nombre De River Sebastián? Cortito Nos enteramos Desde todo Me parece que Holland Quiere un jugador De River El León de México Y ya este jugador Le dijo que no Ya la oferta Fue formal Y Bruno Zuculini Le dijo que no Son las horas A Holland Bien Perfecto Maxi ¿Lo esperás? ¿Qué camino Quiere hablar con ustedes? ¿Puede ser? Sí, claro Cristian Camillo Hernán, ¿Cómo va? Buenas tardes Saludos ¿Qué le querías preguntar A los chicos? Me quería hacer Una consulta A Ruri Y a Grillo Porque me parece Que están durmiendo Con un jugador De reserva Atención, ¿eh? Están durmiendo Durmiendo Todo no ni no ni ¿Cómo le dejó la bomba, no? ¿Cómo marcaste La bomba? Sí Están pasando Algunas cositas En River No sé si se le está Estapando a Gallardo O a Rodolfo Hay un jugador De la reserva De River Que fue ofrecido A San Lorenzo No tiene contrato Está en el tira y afloje Que le hacen contrato Que sí Que no Es colombiano Tomás Gutiérrez Se llama el defensor Por ahora River No le hace contrato Y alguien Llamó a San Lorenzo Y le dijo ¿Lo querés al jugador? No le van a hacer contrato Por ahora Y yo me la llevo Que bombazo Que bombazo Que bombazo Que bombazo Que bombazo Que bombazo Igual dijo que estaban durmiendo Conmueve San Lorenzo No, 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 no No, no, no No vengas a hacer líos Ay, preocupate por tu club También ya que tenés unos líos No, vos que querés ensuciar un club Que está tranquilo Preocupate por el tuyo Dale Dale, dale Yo te explico algo No le hace contrato Porque hoy River No tiene cupo De extranjero Para hacerle el contrato A Tomás Gutiérrez Se va a ir Moreira Lo primero que van a hacer Y le van a hacer contrato Y segundo Si vos presido Por algo es también Bueno ¿Pero lo quiere River o no, Maxi? Yo te digo que sí Perdón que me meta Muy bien Te digo que sí Porque cumplen Su vínculo en River Para dejar de ser Extranjero Termina ahora en agosto A mí me dice alguien importante Que en agosto Le van a hacer contrato A Tomás Gutiérrez Que es venezolano Colombiano Nació en Venezuela Vivió todavía en Colombia Así es Bueno No te pongas nervioso No estoy nervioso Te estoy diciendo Que no podés jugar Ni siquiera un jugador de reserva Y si no pagás difícil Tranquilo No te pongas nervioso Pero no estoy nervioso Desde el entorno del jugador Dudan que le hagan el contrato ya Rayardo pidió Pero desde la dirigencia No activan Así que atención No puede No puede hasta agosto Claro No puede Porque no hay Contraver No hay contabilidad Juntó con el jugador Ni se lo confirmaron Maxi Vos lo sabés bien A ver No importa Bueno A ver Pará 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 Hay una cosa que es simple La gente que maneja Al chico Tomás Gutiérrez Tranquilamente Como tiene que esperar Hasta agosto Y debe tener sus dudas Está abriendo una puerta Y Caminho se enteró Ninguna de las dos Anula la situación Si después Cuando San Lorenzo Le tiene que hacer el contrato San Lorenzo va a correr El chico Esto es más viejo Muchacho Los representantes Hacen todo el tiempo Le dice Yo tengo el contrato De San Lorenzo Para irme A ver cómo hacen Y vamos a ver A ver qué elige River Porque si River ocupa El lugar de extranjero No lo va a ocupar Con Tomás Gutiérrez Y la gente de Tomás Gutiérrez Lo que está haciendo Por la duda Es abrir un camino Es lógico Lo que está pasando Es pura lógica No es tan difícil Es lógico Pero en River No va a gustar nada Si se lo roban Uy bueno En River ¿Qué va a ser? No ni no Bueno Listo No ni no Ni tenías razón Caminho Gracias A Ruria Grillo Abrazo grande Chao Bernal Yo soy Jomsua No ni no No salary Yo soy Jomsua Peppa Y la gente de Tomás Y la gente de Tomás